Muy buenas Wargamer, bienvenidos a un vídeo más aquí a 4HeadsBandTV, vuestro canal sobre miniaturas y Wargames y siempre introduciendo nuevos cambios pequeños, detalles y a ver qué tal ha hecho consiguiendo mi cara, aunque yo me estoy ya mareando de tanto verse la cámara, a ver qué tal sobre todo cuando están pequeños para que no se salga fuera del encuadre y mientras tanto voy haciendo tiempo, ya lo sabéis, hasta que aparezca en el móvil mi careto y pueda comprobar que se me escucha bien, que el sonido es limpio, perfecto y se me oye, así que vamos a comprobarlo. Ya salgo en pantalla. Si la música está fuerte, es un pelín fuerte, avisármelo, pero yo creo que está bien, sobre todo teniendo en cuenta que en el móvil siempre el sonido retumba un poco. Voy a dejarlo por la cámara. Bien, como os comenté, vamos a hacer un vídeo, creo que quiero que sea un vídeo en una sola sentada, sobre todo el tema del efecto lava. Si quiero hacer después la parte de las piedras y las gemas, lo haré en otro vídeo seguramente, en este depende del tiempo que tarde, pero sí voy a hacerlo desde el principio, como creo que se debería hacer y sobre todo vamos a hacer pruebas. Vais a ver cómo yo trabajo normalmente, antes de pintar o hacer un degradado, voy haciendo pruebas de colores, vamos a decidir qué color vamos a usar y luego seguimos pintando. Así que va a ser muy interactivo, os animo a que participéis en directo en el chat, comentéis lo que queráis relacionado con el mundo de las miniaturas y Wargames, incluso las noticias que hemos publicado anteriormente. Preguntas sobre este tema que estamos hablando en concreto que va a hacer la lava y por qué lo hago así y demás. Y bueno, espero que os haya gustado porque le hemos transmitido en estos últimos días, desde el viernes pasado, creo, sábado, hemos publicado muchísimos vídeos. Vamos a seguir publicando muchísimos vídeos de esta forma. Es cierto que ha habido muchas campañas de crowdfunding porque había varias que no habíamos comentado y queríamos hablar de ellas. Y creo que ahora que ya no hay tantas campañas de crowdfunding que hablar, sí vamos a hablar un poquito más de opinión, vamos a sacar más tutoriales y otras cosas. Espero que os esté gustando mucho el rumbo del canal. Os pediría, por favor, si de verdad queréis agradecernos nuestro trabajo, tenéis muchísimas formas de ayudarnos, que es dándole un buen me gusta al vídeo, sobre todo compartiendo para que nos conozca más gente y llegar a más público y crecer, que eso también nos ayudaría muchísimo. Y también, por supuesto, nuestro Patreon, donde podréis ayudarnos de forma directa con una contribución libre, la que vosotros queráis, desde un dólar, para ayudarnos y animarnos a continuar haciendo esto, porque más independientes nos podamos hacer a través del Patreon, más tiempo le podremos dedicar al canal. Así que de verdad, muchísimas gracias a todos. Voy a cambiar ya el tamaño de la ventana. Y bueno, también tenéis el enlace, no sé si lo puse, el de Instant Gaming, lo tengo que comprobar, que permite, permite con ello comprar juegos de PC muy barato, no sé por qué. Ahora, ¿ya? ¿Me ha quedado proporcionado o no? Sí. Ahí está la ventana. La he agrandado un poquito del tamaño, porque me habéis dicho que no se me ve bien y demás. Ahora no se preocupéis, ahora se verán las miniaturas, el momento que yo ajuste el foco. Quizás, quizás estoy viendo demasiado brillo ahora, no sé por qué. Antes no se me quedaba tan brillante. Siempre es el tema este de configuración, que normalmente lo ajusto antes del directo, pero como veis, puede, puede cambiar algo, modificarse. Yo creo que ahora está mejor. Es que quizás, claro, quizás no tenía yo la luz. Ahora creo que sí. Bueno, vamos a pintar estos Cobalt Barden, que son del Super Dungeon Explorer, ¿vale? Son piezas montadas, esto venía en su día desmontado, venían tres piezas, cráneo, tronco y la base. Y ya la había pintado yo hace mucho tiempo, uno de ellos, simplemente para hacer una prueba. Y es muy rudimentaria y no quiero que quede así, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo incluso mejor en esta ocasión. Y vamos a ver cómo podemos hacerlo y conseguir ese resultado que de verdad queremos. Y he dejado este sin despintar para una sencilla razón, simplemente para comprobar la diferencia. Como veis, desde el primer intento al segundo, ¿qué vamos a hacer? A ver cuál queda mejor. Y para que veáis que existe una evolución bastante rápida en cualquier persona adulta que quiera dedicarse a la pintura. Incluso los más jóvenes que le dedican la atención necesaria, y no digo tiempo, digo atención, porque prácticamente la gran mayoría de de la mejoría a la hora de pintar, a la hora de realizar cualquier cosa. Aparte de dedicarle tiempo, que es obvio, pero sobre todo la atención que le dediquemos, la concentración que mantengamos mientras estamos realizando la tarea y seamos capaces de detectar los errores y corregirlos para posteriores veces. Ese es el verdadero avance a la hora de pintar o cualquier cosa que hagamos. Por lo tanto, yo creo que después de esta introducción, que os da un poco el tostón, lo siento mucho, pero creo que era necesario. Bueno, el color ya está agitado también de antes. Voy a pasar a saludar a la gente del directo. Secrack dice buenas, muy buenas Secrack. Morales López, buenas a todos, muy buenas Morales López. Gustavo Salsar, hola, muy buenas Gustavo. Jorge Omar Álvarez, al fin os pillo en directo, muy buenas Jorge, ¿qué tal? Y Alberto HM, hola, buenas tardes, muy buenas tardes Alberto. Y Moen Tordana dijo antes, a ver si llego a tiempo que voy a salir a comer. Pues creo que te lo va a perder porque el tiempo que marcaba el vídeo estaba mal, como un pequeño fallo que está teniendo últimamente YouTube, no sé por qué. Me añade más tiempo del que yo le pongo al principio. Y bueno, vamos a hacer primero, como siempre. Esto ya está en lavado, ¿vale? Lo he lavado. Tendrían que estar seco, lo he secado bien, incluso con aire, para quitarle cualquier resto de agua. Lo primero, como siempre, imprimar. Vamos a imprimar con aerógrafo. Y vamos a utilizar la imprimación de Amofme, que en este caso es el Surface Primer. Y creo que es obvio, lo digo muchas veces, pero hay que tenerlo en cuenta. Yo aquí estoy pintando en directo, y la cámara esta no me gusta como me está enfocando. Yo aquí estoy pintando en directo y por lo tanto no puedo dejar los tiempos de secado necesarios. Lo que hago, voy corriendo más. Entonces vamos a darle la imprimación. Vamos a dejar, mientras que yo explico el resto del tema de la lava, buscamos los colores. Dejamos que cure un poco la imprimación. Y ya después seguimos pintando. Pero lo suyo sería, cuando se imprima con este tipo de colores, es dejarlo 24 horas secando. Lo dejáis 48 o mejor. Lo dejáis en un sitio donde no se acumule el polvo y demás. Lo dejáis tranquilo. Y vamos allá. Después de esas 24 o 48 horas, perdona que se me había ido la piensa, podemos ya empezar a pintar. Aquí en el vídeo, obviamente, no voy a tener aquí 24 horas en el vídeo hasta que pueda pintar. Está claro, ¿no? Así que vamos a imprimar esto. Vamos a utilizar una hoja para no manchar tanto la superficie de aquí. Vale, encendemos. El aerógrafo. Vamos a utilizar un aerógrafo sencillo, baratito, ¿vale? Tenéis el unbox en el canal. Yo creo que con esto tiene que bastar. Si necesito más, pues ya cojo. Comprobamos que la pintura... Y ahora vamos a hacer una cosa. Y me ha desaparecido. Voy a buscar un momentito una cosa que tengo aquí en los cajones. Espero que la cámara se esté portando bien. Si alguien me puede decir si es así o no. Que me lo comenten. Bueno, tenemos aquí algo de blue tag. Esto es blue tag de toda la vida. A-prem dice hello. Hello. Wow, hace el zoom sin parar. Lo desactivo. Demasiado marea mucho, ¿no? Vamos a quitarlo. Vamos a quitarlo. Vamos a quitarlo. Vamos a quitarlo. Configuración de vídeo. Vamos a dejarlo así. Ya está quieta. Y lo que vamos a utilizar es un poquito de blue tag. Sobre todo para no manosearlo mucho. A ver, Alejandro Lucena está con nosotros. Muy buenas. En principio se ve bien. Gracias, Alejandro. Alex, ahora que he vuelto a pintar. Gracias a verte a ti. Y mejorar enormemente. Quería pintar el giroqués que tengo desde niño. Pero no recuerdo el producto que dijiste para despintar minis. Mira, está el model backup. Puedo utilizar líquido de freno. Puedo utilizar alcohol. Aguarrar no te lo aconsejo. Aguarrar no, perdón. El pal de pintar en las uñas es el quita esmalte. ¿Cómo se le llama? No me sale ahora. No me sale el nombre ahora. Diluido. Pero es bastante... Tendrías que arriesgarte bastante. Y también puedes utilizar espuma para limpiar horno. Pero depende de la espuma. Hay algunas que te destrocerían la miniatura. A mí lo que me ha funcionado bastante bien es el líquido de freno. Para quitarle la pintura. Prueba con alcohol. Si el alcohol no te da resultado bueno. Puedes utilizar líquido de freno. Acetona, dice Alberto HM. Sí, acetona. Y gracias Alberto. Me queda en blanco. Las cosas directas. O sea, prepárate un vídeo. Grabadlo muy distinto hasta aquí. En directo. Vale. Vamos a ponermejo la cámara. Detalle importante. Vamos a girarla. Ahí. Es que tengo la pata justamente que choco con ella cuando coloco la mano. Ahora. Detalle importante de la imprimación de colores acrílicos. Colores acrílicos de MIG y demás. Son muy, muy buenos. ¿Vale? Lo que ocurre es que cuando no se está acostumbrado a usarlo. Se cometen algunos fallos. Como por ejemplo. Pintar demasiado color de una sola vez. Ya habéis visto ahora mismo lo que he hecho es espolvorearlo simplemente. Dejo que seque. Y le doy una nueva pata. Es importante que en esta ocasión quede completamente cubierto. Pero como vamos a utilizar color blanco de MIG también para darle... Para darle ese tono blanco. Recordad que el blanco de imprimación no es un color. Aunque en este caso al... Al tratarse de que vamos... Vamos. Al pintar toda la figura después con otros colores da igual que no se utilice. Si en este caso estuviéramos pintando una maqueta de color blanco. Si habría que aplicarle color blanco encima. Después de la imprimación. Siempre. Porque esto no es color. Es imprimación. Es muy distinto. Y una cosa que me explicó a mi MIG. Y la verdad que se lo agradezco un montón. ¿Qué marca estoy utilizando para imprimar? Estoy utilizando esta. Too Faced Primer de Amofmig. Me va muy bien. Tiene tres colores. Blanco, negro y gris. Y aparte ha sacado después también otros colores más. El blue tag este es más malo. ¿Y por qué digo que es malo? Porque se me está despegando. A ver. Voy a colocar un momentito esto aquí dentro. Se me está despegando el blue tag y no sé por qué. Alejandro Lucena. Aerógrafo de doble acción. Buena mano tienes. Yo estoy para dar el paso al aerógrafo. Pero me da un poco de yuyu. Probé pero no me quedó muy... No sé qué. A ver. El aerógrafo es complicado de utilizar si no sabe utilizarlo. Yo estoy todavía aprendiendo. O sea. Mi práctica es muy básica. Me queda mucho por aprender todavía con el aerógrafo. Pero lo que digo es. Be vídeo. Aprender. Y aplicar lo aprendido. Una vez que ya va teniendo una capa base de color más sólida. Pues sí que hemos gastado color en esto. Muy bien no lo tengo que estar haciendo. Tendría que haber gastado menos color. Tendría que haber gastado menos color allá. quieres mientras esté debidamente diluido. Es la única condición que tienes que cumplir, que esté diluido, como tiene que ser. Estoy cambiando la dirección para que se me rellene la crieta. Estoy insistiendo muchísimo porque la crieta es lo que tiene que estar blanco. ¿Y por qué se da blanco? Porque con el blanco conseguiremos el brillo máximo de la pieza, que es lo que a mí me interesa. Ahora vamos a aplicarle después de fondo algún color fluorescente. Hay algunas zonas que me he pasado un poco, pero bueno. Tengo que tener cuidado. Vamos a intentar, mientras que ese se seca ahora. Vamos a seguir dándole. Para que vaya cogiendo cuerpo. Y la capa sucesiva agarre mejor. Siempre en la primera capa suave. Siempre. Sobre todo con colores acrílicos. Designando el terciarlo. Si van por la segunda capa suave. Bueno, ahora que está hecho aquí. Este Blue Tag lo voy a tener que jubilar porque no me gusta nada. No me acuerdo de qué marca es. Paulo Perfanrubia. Por fin directo de pintura. El último lo hice hace un par de días, si no recuerdo mal. Bienvenido. Vamos a ver. Si os doy cuenta, cuando yo hago con el oro, siempre empiezo fuera y me voy a la miniatura adentro. Esto es para evitar que salgan goterrones. ¡Goterrones! Por ejemplo, ahí me han salido goterrones. ¿Veis? No lo he hecho bien. ¿Lo veis? Para evitar eso. Así. Morales López dice Con un guante evita las manicuras que te acabas de hacer Sí, pero como me da igual Yo utilizo mucho las manos para pintar Para quitar pintura, para difuminar Para todo Pintar en serio lo que permite Es que ahora las otras piezas estén secando Y no acumular Y evitar a que pase lo que yo digo Que chorree, que se acumule la pintura Y no agarre bien Eso es lo bueno que tiene Julio Rojo dice Saludos Rocco, buenas a todas Muy buenas Julio, ¿qué tal? Voy a mirar un momentito Bueno, rocoterones esos no me No me fastidian nada Y luego ya veré Como pinto yo lo demás Para darle cierto tono Y un poco más de color Y un poco más de color Voy a mirar un momento No sé si ya le dejo a pincel con blanco para ya rematar y que me cubra todas las partes, que creo que es lo que voy a hacer. Con blanco le voy a dar para ya estar seguro de que me ha cubierto todo bien. Voy a dejar que sequeche un poco para yo poder agarrarlo. Ahora solo estoy echando aire, ¿vale? Ahora mismo solo aire, para ayudar a secar. Y aunque solo pinto a lo mejor a uno haciéndole el efecto lava a uno, ya tengo los tres imprimados, por si después lo pinto fuera de cámara, para tenerlo ya todo igual. Quieto ahí. Muy importante, comprarse un blue tag, bueno, que no me pase lo que a mí me está pasando. Vaya tela. Y esto lo compré yo en una papelería, no es de los chinos. Bueno, el que no lo sepa, los chinos son los todos a 100, todos a un dólar que hay aquí en España. Se llaman así. Vamos a secar un poco más. Me queda color. Me queda color. Quiero retocar este. Y ahora lo que vamos a hacer, limpiar el aerógrafo. Antes ya de guardarlo, vamos a limpiarlo. Vamos a retirar toda la pintura que queda aquí en el calderín. Se retira con papel ahora mismo. Se coge la pipeta, que la tengo que tener por aquí, aquí. Se coge agua. Se coge algún pincel viejo. Este, por ejemplo, que lo vamos a utilizar ahora para el blanco. Es muy fácil. O sea, ya esto es agua. Lo que estamos haciendo es con agua solo. Se deja salir un poco de color con el agua. Se tira el resto. Y se repite el proceso. Y después ya, cuando ya he limpiado esto con agua, utilizo el limpiador. Quitándole todo el resto, esto va soltando color, si os dais cuenta. Y ya está casi bien. ¿Veis? Ya sale solo turbia. Ahí tengo una buena pregunta. Ahora lo voy a explicar. A ver si... No he visto quién la ha hecho. Ahora he leído nada más por encima. Pero ahora lo voy a explicar. Este está imprimado con gris. Y este es el resultado que he conseguido. ¿Vale? Después vamos a ver el resultado que voy a conseguir ahora. Vamos a coger ahora sí. Limpiador. El cleaner. Cerramos el bote para evitar accidentes. Y ahora sí, ya podemos terminar de limpiar. Y estas tiradas sí, pienso que es buena tirarla entera. O sea, es bueno coger y sacarlo entero. También lo doy aquí. Y vamos a vaciarla. Y vamos a vaciarla. Abrimos la válvula hasta el fondo. Bueno, cuando está limpiando, yo normalmente, de hecho, el aire, muevo para adelante y para atrás la palanca. ¿Vale? Para sacar y meter la bupa. Y se retiren todos los restos posibles. Abrimos la válvula. ¡Suscríbete al canal! He vuelto a imprimar en directo porque aparte en esta figura es importante la imprimación que se le dé Y sobre todo porque algunas cosas me las habéis preguntado y quería resolveros las dudas Voy a coger un momentito el color blanco de Amo, que lo necesito Vamos a utilizarlo Un segundo que estoy ahí Ya lo tengo aquí Vámonos Vamos a ver dónde me quedé Pablo Peña, el aire que les echas puede mover la pintura más o menos fresca? Sí, puede moverla Si la ponen muy cerca sí Pero como vamos trabajando con capas muy finas lo que vamos echando es casi polvillo al principio En algunos lados se me ha ido la mano Que puede pasar Pero normalmente lo que vamos a estar echando va a ser casi polvillo Así que no es mucha cantidad No creo que sea ningún tipo de inconveniente Bueno, vamos a dejarla aquí Vamos a quitar el papel Vamos a ver Estas son las que hemos imprimado ahora Voy a mirar una cosa Mientras agito el color Y ahora sigo leyendo más preguntas Vamos a mirar Morales López dice Yo hubiese usado gris Creo que es más neutro para los colores de roca y lava Erróneo en este caso ¿Por qué? Porque queremos conseguir la lava más saturada posible Y para conseguir la lava más saturada posible tenemos que utilizar el blanco de base No hay forma Si utilizas gris ya estás matando el color que le pongas encima Puedes alcanzar un brillo alto Pero no tan alto como si hubieras usado blanco Y eso es uno de los fallos que yo he cometido Por ejemplo, como estaba diciendo aquí Este tiene imprimación gris ¿Ves? Tiene el resto de gris de la imprimación Eh... Crono... CronoJVlog Dice sí Pero piensa que en gris El naranja nuclear de la lava Perdería mucho saturación Y tendría que meter muchas capas Sin embargo En blanco no te quita intensidad Ahí está Tú lo has dicho Eh... Problemas Extreme Dice hola Muy buenas ¿Qué tal? Sí Dice Morales Sí, en eso tiene razón Yo lo habría ido subiendo en tono Es una equivocación Porque no vas a alcanzar el brillo ese Tan fuerte Lo que vamos a hacer ahora Va a ser pintar en blanco Para que se meta en todas las fisuras Que es lo que nos interesa En que vamos a coger bastante blanco Lo dejamos ahí Este color ya viene preparado en sí Para pintar con... Con aerógrafo Viene muy diluido Lo vais a ver enseguida Se puede pintar a pincel Pero lo suyo Es utilizarlo para aerógrafo Y de verdad Qué rabia Que el blue tag este no funcione Vamos a ver Como ya tiene una capa Tendría que agarrar bien Y más o menos Debería de cubrir completamente Y ahora vamos... Después de esto Ya vamos hablando Sobre colores de lava Los tonos que vamos a utilizar Y todo eso Vamos a darle una capa rápida, ¿vale? No estoy... Simplemente dándole una capa Y ya veis que tiene... Que no agarra blue tag No sé si... Que es por el material de... De la figura No lo sé Vamos dándole en todos lados Hay que... Hay que seguir un orden Porque si no se te puede olvidar algo Así que vamos Vamos allá ¿Veis? Hemos ya dado toda la parte de los dientes Volvemos a chequear Una capa uniforme Y ahora ya vamos por los lados Sobre todo en las fisuras Lo que queremos Queremos que se rellene todo Y después cuando pintemos esto Vamos a otra parte A otro lateral Y... Cuando estamos seguros Pasamos al siguiente Habéis visto que he imprimado en blanco Y ahora le doy color blanco Lo he dicho Es la forma correcta de hacerlo Ya que el color no es... La imprimación no es un color En sí No tiene las mismas propiedades Que el color Por lo menos eso me ha dicho a mí Hablando sobre su gama De colores Así que es muy importante Seguimos Veis A ver cómo va quedando Comprobamos que no nos hemos dejado nada Y ahora por la parte de aquí Hay que... Hay que insistir Para pintar todo con las gemas, todas estas piedras, que luego es más seguro que esto lo pinté como color piedra, no gemas, por lo menos esta de aquí de los laterales. Lo que sí hay que insistir en todos los puntos de unión, para que quede lo más blanco posible. Y mientras que uno seca, pues podemos aprovechar. Vamos a ver, ya creo que queda el último lateral, que es este de aquí. Podría haberlo hecho horógrafo, sí, pero con esto me aseguro de... ¡epa! Lo he dicho, este blue tag es una auténtica basura. A ver si puedo ahora retocar donde toca con las manos. Me caché de amar, de verdad, en serio. Creo que está ya todo cubierto, lo voy a dejar tumbado y mientras que pinto la parte de abajo, la de arriba me da igual, lo cojo con la mano. Vamos a gastar restos de color, no voy a pintar los otros, ¿vale? Ya los tengo imprimados, voy a gastar restos de color para dejarlo en blanco. O los pinto por si queremos hacer variaciones, espérate. Lo voy a pintar para hacer variaciones, en todo caso, aunque se sabe después en qué dirección va el directo. Para que se haya incorporado ahora nuevo, vuelvo a repetir, imprimación blanca de Amos Mix, capa muy suave, espolvoreada, blanca porque vamos a pintar lava, que es el tema importante de esta figura, no la piedra, la lava, y necesita la máxima saturación posible, así que blanco. Y ahora estamos aplicando color blanco, porque no es lo mismo la imprimación que el color sobre la imprimación. La imprimación, lo ideal, lo perfecto, lo idóneo, 24 horas secando, mínimo. Si lo deje un poquito más, mejor. Para que cure bien el color. Y hagan efecto, o se activen, mejor dicho, las propiedades de la imprimación. Y así evitar que luego se nos desprenda el color si hacemos efecto o demás. Tener en cuenta que estos colores están pensados para la gama de Mix, para tanques, para muchísimas cosas de ese tipo. Y luego se va haciendo efecto con esmalte, se va echando un tipo de diluyente como el Aguarra, que utiliza Mix, para mejorar los efectos. Y tiene muchos productos encima. Entonces, la imprimación es uno de los pasos más importantes para que agarre, de verdad, la figura. O sea, para que la pintura no se desprenda, no queden manchas raras, los colores y los efectos funcionen como tienen que funcionar. Entonces tenéis que tener eso en cuenta. Si este se ha caído, mirad, por ejemplo, aquí no tiene color. Me acabo de dar cuenta. Lo consigo. Ahí tiene como una pequeña grieta que no ha entrado. Bueno. Este ya está, lo voy a dejar secar. Esto lo vamos a colocar aquí. Y por amor, quédate agarrado. Pablo Peñarrubia dice, ¿qué imprimación prefiero, a mano, aerógrafo o a spray? Yo siempre he imprimado a mano. La verdad es que es muy cómodo a aerógrafo, muchísimo más cómodo que spray. Y el spray es demasiado, agarra demasiado, no sé por qué. He tenido muy malas experiencias cuando he querido despintar una pintura imprimada con spray. Ya depende de lo que queráis conseguir y demás. Hay uno muy bueno, pero es que es carísimo, que es el de Citadel. El de Citadel siempre ha sido muy bueno, el blanco. Y si no hacéis capas gruesas, espolvoreáis la miniatura como el primero o el segundo paso que yo le he dado a esta, que es más que suficiente para pintar otros colores encima. Solo que nuestro objetivo es que quede lo más blanco posible. Por lo tanto, he insistido más. Pero funciona perfectamente. Pues para eso, un bote de Citadel os dura muchísimo, o sea, de imprimación, bote de spray. Por lo menos los antiguos, yo no sé cómo vendrán ahora mismo los nuevos cantidad-precio, relación cantidad-precio, si está bien o no. Vamos a ver... Vamos a que sé que para poder quitarlo yo con la mano y seguimos con este por la cabeza. Vamos, estáis todos a suerte y eso que estoy pintando solo en blanco, que todavía no ha empezado el tema de la lava. También es conveniente que no lo he hecho porque estoy distraído hablando y no estoy centrado. Lo que tengo que estar es enjuagar de vez en cuando el pincel para que no se reseque tanto la pintura y no se echa a perder el pincel. También es bueno. En este caso no lo he hecho y eso es mal por mi parte, vamos, muy mal. Aquí estamos hablando de un juego de mesa, entonces tampoco hay que buscar perfección. Vamos a intentar conseguir los mejores resultados posibles, pero tampoco vamos a complicarnos mucho la vida, ni vamos a retrasar el pintado, la idea es pintarlo lo antes posible y terminarlo. Entonces vamos para allá. Mira. Hace falta un poco más de color. Intentamos que se meta por todas las rendijas, todas las fisuras, que es lo que después vamos a pintar de color naranja. Y creo que vamos a utilizar el naranja fluorescente para alcanzar la mejor relación brillo de masa. Creo que se va a portar bien con el amarillo si le mezclamos un amarillo normal y no será necesario utilizar el amarillo fluorescente que recuerdo yo, ahora lo vamos a comprobar, que es un tono muy exagerado, demasiado para mi gusto. Mientras que esto ahora va secando bien, lo hemos pintado aquí. ¿Ves? Ya está. Lo puedo coger con las manos. Dejarlo aquí que seque, que está aquí también atrás. ¡Epa! Trabajo muy cerca de la cámara, por eso muchas veces le doy golpes. Y todo para que vosotros podáis ver lo que yo estoy haciendo. Vamos a pintar la piedra. Y no te me despegues. En serio. Te odio. Este es Blue Tag. Voy a tener que buscar otro producto. Bueno, otro Blue Tag. Aunque no me sirve. Este no me sirve. No me está dando problemas. Este color, ya lo digo, está ya de sí muy diluido y está pensado para aerógrafo. Es cierto que estoy utilizando quizá una capa demasiado gruesa, pero bueno. También es por querer ir un poco más rápido y que cubra bien y demás. De todas formas, si os fijáis, estoy mirándome bastante que se extienda bien el color. Por lo tanto, estoy buscando eso. Que se extienda bien y cubra. Voy a probar las fisuras. Bueno. Aquí. Bueno, esto ya está. Voy a dejarlo aquí apartado, enjuagamos el pincel y lo secamos. Y muy entordana, volví. Hola a todos. Pues... No veas tú, eh. Me alegra muchísimo tenerte por aquí. Vete en directo desde ahora. Bueno, si lo estás escuchando desde ahora. Y luego echas para atrás porque si no, no vas a poder participar en directo. Vamos a ver. La mezcla de colores. Bien. Vamos a buscar los tonos. Naranjo fluorescente. Amarillo verde. Amarillo fluo. Podemos coger distintos tonos. Amarillo limón. Este tiene demasiado blanco. Necesito... Bueno. Amarillo mate. Este o este. Este está más saturado. Este está más saturado. Este está más saturado. Uh. Amarillo dorado. Este tiene algo de rojo. Y ahora vamos a buscar algunos rojos para ver qué colores vamos a utilizar. Carmin Red. Necesitamos unos saturados. Y ahora vamos a buscar los colores. Y ahora vamos a buscar los colores. Vamos a ver. Los rojos. Creo que con diferencia el más saturado es este. Este lo puedo descartar. Porque yo este bebé, este es escarlata y este tiene algo. El más saturado creo que es este o el rojo carmio o vermillon. A ver con cuál queda mejor. Este y este se asemejan mucho. Vamos a coger este de aquí. Vamos a coger fuera este. Fuera este. Fuera este. Vamos a hacer una prueba con esto de aquí. Y ahora el amarillo. Es lo que he dicho. El amarillo fluo se ve raro. O sea, tiene como un toque verdoso. Y creo que rompe. O sea, rompe la idea de lava. Tiene ese toque verdoso que a mí no me gusta. Por eso no lo cojo. Yo un amarillo que utilizo muchísimo es el amarillo limón. Y hay otro que no lo he cogido encima. Que no lo he cogido principalmente porque no lo voy a usar aquí. Pero estos dos amarillos lo uso muchísimo. El amarillo limón y el amarillo verde. Son dos amarillos que me gustan muchísimo. En este caso vamos a utilizar el limón. Vamos a hacer una prueba con estos tres. A ver que... A ver que nos sale, ¿vale? Vamos a agitarlo bien. Mientras se está secando... Mientras se está secando los... Las figuras. Básicamente, para el que se haya incorporado ahora nuevo. Lo hemos imprimado en blanco con... Con Am of Me. ¿Por qué en blanco? Porque queremos conseguir la mayor saturación. El mayor brillo posible. Con... Con los colores para el efecto lava. Ese es el objetivo principal. Le hemos pintado luego en blanco. Porque la imprimación, ya hemos dicho que no es un color en sí. Hay que pintarlo encima para poder utilizarlo. Y aparte, con eso hemos conseguido que vaya por todas las grietas. Y cubra todas las zonas bien. Que es lo que queríamos para esto. La imprimación siempre dejarla secar 24 horas mínimo. 48 horas mejor que mejor. Y vamos a ver. Los colores están súper espesos. Sobre todo... Los flúos. Vale. Necesito un pincel... Porque no quiero manchar tampoco tanto. Esto ya está. Vamos a dejarlo de pie para que vayan secando. Ahora te lo podemos quitar. Y vamos a empezar para que veáis. Ve lo que pasa. Este amarillo se ve súper intenso. El amarillo limón. Lo vais a ver enseguida. Igualmente el... El rojo vermellón. Oscuro. Hay otro que creo que es más luminoso. No sé si va a ser mejor o no. Vamos a ver cómo reacciona. Primero, para que veáis. Vale. El naranja flúor. Bueno, aquí no se ve. Aquí se ve como marrón en la cámara. No sé si es por el ángulo o no. Se ve como marrón. Pero no es marrón, ¿vale? Es muy, 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 muy brillante. Una de las cosas que no se ve bien. Voy a ponerle más amarillo. Aunque se vea marrón, no deje engañar, ¿vale? Vamos a añadirle un poco más. Vamos a subirle el entorno. Y vamos ahora a hacer lo contrario. A bajarlo. A lo oscuro. Creo que este rojo vermellón es demasiado oscuro. O sea, para esto lo que yo quiero hacer no me sirve. No me sirve. Creo yo, vamos. Voy a coger otro rojo. O quizás coger otro amarillo. Voy a coger el amarillo profundo. Voy a mezclar el amarillo con el naranja en el amarillo profundo. Voy a ponerlo aquí arriba para que... Ahí. Está bien agitado. Voy a agitarlo un poquito mejor. El naranja y ese amarillo más o menos funcionan bien. Creo que fue el amarillo que utilicé también para el otro que pinté. Así que... A ver. Mientras eso está secando. No sé qué le pasa a este color. No sé qué le pasa a este color. Voy a abrirlo. Voy a poner todavía arriba. Y así va. Y así va. Y ya 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 va. todos estos colores tienen bola, lo que pasa es que no. Ahora para facilitar que se agite bien. Este amarillo es mucho más saturado, como podéis ver, vamos a añadirle un poquito de naranja a este. Y como veis, parece que reacciona muchísimo mejor con el naranja. Bueno, vosotros en la cámara no lo veis que fastidio, en serio. No sé cómo hacerlo. Y este, en su defecto, tiene que tener algo de blanco, porque aquí me está aclarando muchísimo. Veis, voy con un poquito más de naranja. Voy a coger otro rojo que no sea el vermilón. Voy a coger el vermilón normal. Vamos. A ver si tengo suerte y no me sale tanta agua y puedo hacerlo rápido antes que se me seque. Sale algo nada más. A ver, esta aguja. la aguja. El problema que yo tengo ahora mismo para esta lava es el... es el rojo no me acaba de gustar este tampoco sale muy oscuro voy a probar este Vallejo diluido con cristal sol transparente irá bien el transparente también puedo probarlo es verdad tenía pensado pero al final entre una cosa y otra se me ha pasado lo trae aquí el otro día que lo usé pero es que claro este es demasiado no sé vamos a hacer una mezcla aquí el amarillo ya creo que he encontrado uno que me gusta ahora estamos buscando el rojo por lo tanto necesitamos otra vez un poco más de naranja para hacer la prueba tenemos aquí es que este es demasiado oscuro no sé yo cogemos aquí un poquito y cogemos un poco de rojo este transparente ufff oscurece mucho y eso que cogió poco no sé si como toque final pero fíjate tú lo que oscurece tiene como un toque morado que no me acaba de gustar y aquí es que claro no se está viendo bien yo lo digo en la cámara lo estáis viendo como si fuera marrón pero no es así esto es lo que hay que hacer cuando uno quiere pintar y probar un efecto muchas veces uno va directamente a la miniatura y eso es un fallo bastante gordo colo aquí naranja y nada fijo poco de cantidad tenemos aquí un candidato o no el naranja lo vamos a utilizar y creo que tenemos un candidato con con este rojo el último habrá que probar el amarillo al final no sé yo qué voy a hacer a ver el amarillo tengo la duda si hace una mezcla entre los dos o demás pero bueno el naranja ya lo tenemos decidido y el naranja es la parte más a ver el naranja es la parte más 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 amplia del degradado esto es así lo que vamos a hacer ya está lo quitamos aquí voy a limpiar la paleta para que no tengamos ahora ningún tipo de confusión a la hora de utilizar los colores prefiero eso y por no levantarme y darle con agua pues lo he hecho así alejandro lucenilla dice cuando dicen cristasol he visto que hay varias marcas algunas en concreto o de la misma la marca cristasol se puede utilizar como diluyente de color ya depende de cómo quieras usarlo vale pero si se puede utilizar hay alguna alguna vertiente que va mejor que otro creo que era el que era blanco transparente completamente no el que tiene un colorcillo azul el que va bien añadimos un poquito de agua porque este color viene muy muy espeso un poquito más de agua y este es el flúor vamos a pintar que no está seco todavía del todo me parece a mí vamos a hacer una cosa pueden secar bien le toca secador reto para aquí reto para aquí vamos a ver vamos a empezar a pintar el flúor habrá que darle casi casi que dos capas seguro así que con calma que feo se ve ¿no? en la cámara parece ya nada en sí pero claro es que porque parece que la cámara no es capaz de captar las propiedades del color o por lo menos no la percibe igual que nosotros la vemos a lo mejor somos nosotros las que lo estamos viendo mal ahora es importante que se meta el color en todas las fisuras para luego hacer la lava luego por el tema de la piedra como está más superior más arriba se pinta así que por eso no debéis preocuparos se va pintando con el color correspondiente ¿veis? lo vamos haciendo ahora ahí está la voy a pintar por debajo de la boca por si quiero hacerla y efecto lava luego también esto se le va a dar varias capitas bueno varias capas y el blanco nos va a ayudar que se alcance la saturación máxima da igual manchar porque eso se cubre luego todo y como vamos a utilizar un color oscuro lo va a cubrir bastante bien ya lo voy a ver ahí la verdad que queda súper extraño el color este en cámara es que es lava de verdad chicos os estoy mintiendo no estoy utilizando color estoy utilizando pintando lava y muy entordana si no recuerdo mal mientras que sea limpia cristales transparente y no tenga amoníaco da un poco igual exacto el azulado puede dejarte un tono azul efectivamente transparente para que no te interfiera en el color no es publicidad jaja buen uso ajax eso es que tú trabajas para ajax admítelo mientras ese se va secando vamos por el siguiente en este caso lo voy a diluir un poco menos también puedo utilizar diluyente de vallejo que lo tengo aquí lo que pasa es que estoy utilizando agua hay que agitarlo primero ahora lo si veo que no está bien lo agito lo importante es que esto vaya cubriendo y se vaya viendo naranja aquí podemos ya darle para ahorrarnos lo luego con dos o tres capas de este naranja va a ser suficiente para alcanzar la intensidad de lava que necesitamos me viene bien así porque así por lo menos sé que va secando el otro y no estoy quieto aquí estoy haciendo algo bueno aparte de estar hablando con vosotros y contestando a vuestras preguntas a ver si me olviden los ojos no en la fosa de la sal que no lo he hecho antes el otro tengo que hacerlo lo voy a hacer ahora en un momento no se me va a olvidar los ojos no se me sale y le vamos a hacer aquí mi historia ya decía importante eso que rellene toda la rendija bien porque si no no queda bien seguimos aplicando no preocuparos en manchar da igual estamos dando capas muy suaves y la idea siempre es que se vaya acumulando vamos a ver aquí lo que voy a echar ahora va a ser más color y voy a utilizar diluyente a ver si para que veáis la diferencia con agua no hay mucha pero si debería ir mejor el color yo no siquiera hacer la hora que pensaba hacerlo en una parte pero me creo que no me va a dar tiempo viendo la hora que aquí diluyente diluyente de vallejo no debería cambiarme las propiedades del color como veis viene muy pachoso el color este demasiado a mi gusto por eso quiere decir que rinde muchísimo hay que echarle agua aunque sea una gota mira todavía lo pastoso que está que queda es que queda zona donde no baja el color super 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 pachoso de un mío debería de fluir y no no fluye nada a ver ahora Y ahora está más líquido, aunque no lo parezca, parece que ha hecho como espuma. Pero bueno. Ha hecho como espuma, que raro. Voy a darle un poco de color. Es muy raro porque es eso, ha hecho como una espumilla, parece una mousse. ¿Qué cosa esta? Parece que ahora cubre algo mejor. Seguimos. Voy a tener que llamar esto parte 1 y hacer la parte de otro día seguramente. Porque como esto no seque bien y hay que darle varias capas. Y ya lo he dicho, estoy ganando tiempo porque los otros dos se están secando. Si no, no vea. Y al final me voy a arrepentir de no haber despintado el otro. Pero es para que veáis la diferencia simplemente. Si no, después no se aprecia realmente lo que quiero mostraros. Bueno, y hasta que no pinte la piedra aquí tampoco se va a ver mucho más lo que quiero demostrar. Lo que me estoy dando cuenta es que el color de este flujo parece que no cubre tan bien como debería. Por la impresión que me estoy llevando yo ahora mismo. Vean que varias capas si le voy a tener que dar. Mira, aquí no lo veía antes. Tiene una rendija y no lo había visto. ¿Se puede pintar con aerógrafo? Sí, baja un poco la intensidad, pero es claro que se puede. Bueno, vamos a dejar de secar. Vamos a ver si es. Las cuencas de los ojos tienen mucha mala leche para secar, ¿eh? Hoy que me conviendría que secara rápido todo, no hace tanta calor para secar esas cosas rápidas. Es que es increíble. Ahora paso a leer. Voy a extender un poquito de caña esto. Voy a extender un poquito de caña esto. Voy a extender un poquito de caña esto. Vaya tela, vaya tela. Vaya tela. Aquí que seque. En pincel diluir con agua No hay problema En el otro problema es que la tensión superficial del agua El problema sí es eso Que el pigmento se separa mucho más fácilmente con el agua Más agua no emeta Gonzalo Rodríguez dice Hola Alejandro, buenas tardes Muy buenas tardes Gonzalo Ese naranje está quedando muy chulo tío Pero es que aquí lo estáis viendo mal En la cámara, no se ve así Se ve muchísimo más brillante La cámara se ve guapísima Parece lava de verdad Es lo que estoy diciendo Es súper raro ¿Te mola cómo queda el degradado de la mesa? Pues a ver Yo no sé qué amarillo coge al final Ahora después habrá que verlo Hacer pruebas Y cuál se coge y demás Lo que tiene que secar ahora bien Antes de darle yo la segunda capa de color Porque si no Lo único que estoy moviendo Es el pigmento de un lado a otro ¿Sabes? Y el trabajo que estoy haciendo es inútil Y esto debería estar ya seco O sea, es que no lo entiendo Esto debería estar ya seco Vamos a hacer una cosa Vamos a utilizar el aerógrafo, con aire, para ayudarse acá. Vamos a sacar los más gordos con el aire. Vemos así en la parte donde no se ha quedado pintura, hay algunas partes de la pintura que no tiene pintura. Vemos así en la parte donde se ha quedado pintura. Mira, ahí hay una fisura que no he pintado, le voy a dar ahora, porque si no le doy ahora, después se va a notar en la siguiente capa, a ver, mira aquí no le doy, si os dais cuenta, aquí tiene como una raja que no le doy, ahí está. Gracias. Vamos a ir a darse tan poco. Vamos a ir a darse. 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 Vale Este todavía no está bien Tiene que secar más Y hay que insistir un poquito más En algunas zonas, o sea que se nota todavía Que no tiene fuerza, ahora mismo se ve raro Pero voy a hacer una cosa Para que veáis hacia dónde voy En un rato Voy a darle otra vez Una mano A todo Cojo color Me desco el pincel en agua No voy a echarle tanta agua ahora Todavía tengo un producto y Bueno Bueno, vamos a darle Otra manita más Aquí por ejemplo No le ha llegado bien Casi conseguimos darle la intensidad Que tiene que tener Sobre todo Mirad que estén todas las curvas bien y demás Por ejemplo aquí no se la ha dado en este lateral No ha quedado pintado Ya en los últimos pases hay que revisarlo bien Porque en verdad no quiero darle más capas O sea Pero voy a estar aquí Hasta el año que viene Y no es plan Ahora no No lo heirlo Me da Si lo haría ¡De acuerdo! Ni no hay 짜z Te debo Est un Si es Lo Lo metimos la nariz, las cuencas de los ojos si veis que en verdad en vez de pintar, estáis moviendo la pintura de un lado para otro y no cubre, dejadlo secar un par de horas lo que pasa es que yo no puedo por el tema del vídeo tengo que apañármela como pueda no está cubierto ahora sí aquí volvemos a decir sí y le voy a tener que dar una tercera capa y por qué lo sé, porque se nota un montón que las fisuras no quedan uniformes entonces sí, le voy a tener que volver a insistir y pintarlo para pasar y para de encuadre es que quiero enseñaros cómo queda después el efecto y cómo va ganando respecto a la otra que hizo ahí sí como podéis ver ahí está vamos por aquí uff vamos a hacer una cosa mientras se seca la siguiente capa voy a ver si consigo secar un lateral de esto bien para enseñaros algo sobre todo un lateral que sea fácil este de aquí para enseñaros esto voy a coger el negro porque el negro nos va a permitir o me va a permitir o me va a permitir explicar una cosa porque ya son las 5 o sea sé que llevo ¿cuánto de directo? una hora y media? aproximadamente y no quiero hacer directo tan largo porque después también cuesta verlo mejor otra cosa mejor otra cosa mejor otra cosa llevo esto ya el pobre llevo muchos años con este negro y hasta el pobre ya yo conmigo y ahora con este verde y está en un color. y ahora con este verde y bien lo voy a cortar la caba no voy a ir a dividir el frente de esta medida se va a precisar la caba todo ya es una cosa que se ve lo que se vea cuando estáis pintando, enmarcar las cosas. ¿Qué conseguimos enmarcando? Pues vemos un poquito cómo conjuntan los colores, cómo funcionan. Y os vais a dar cuenta, un poquito de agua sí que me hace falta. Para que corra un poco mejor la pintura. Ahí. Ahora estoy fuera de plano, lo sé, con la cámara mía que me graba a mí, pero me estoy acercando bastante. Y con esto tengo que tener cuidado porque no puedo manchar ni las gemas ni el efecto de la cámara mía que me hace falta. Así que vamos a darle con paciencia y viendo todo. ¡Gracias por ver el video! Ya se va notando el contraste. Que claro, en toda la superficie pintada no se ve tan bien. Pero en cuanto empiezas a recortar y a marcar los volúmenes de la pieza. Ya la cosa es otra. Bueno, eso acabé escuchar a mi perro suspirando. ¿Qué tiene una vida tan mala el pobre? Vamos a seguir. Hay sitio que no me quiero acercar todavía porque no sé cómo voy a hacer el volumen, la forma de de la pieza, por lo tanto lo estoy dejando, pero ahí se me ha ido el pincel mierda. Puedo limpiarlo. Bueno, ahí se me ha ido un poco la mano. Y ahora lo que vamos a hacer es poner uno al lado del otro. Vale, este está un poquito fresco todavía, pero ¿os dais cuenta? Sobre todo fijaros en la zona central de este, que es naranja. ¿Os dais cuenta la diferencia de cómo resalta uno a cómo resalta el otro? Y eso es que no he metido todavía ni los rojos, ni sé todavía cómo voy a hacer degradado, pero la idea básica es esta. Y yo le he dicho, en el momento que uno añade el color este, el negro, gana sentido. Ahora aquí lo único que ves es un puñetero manchurro naranja. Aunque tiene distintas intensidades, la cámara no lo capta. A ver si puedo captar. No sé cómo poner yo la luz para que la cámara lo capte. A ver si puedo. ¿Veis? Esto está mucho más apagado. Mirad el amarillo, mirad el rojo, mirad el naranja. Mirad la intensidad que consigo aquí. Es distinto. ¿Te veo o no? Fijaros en lo que me tiembla a mí la mano, ¿eh? Con esto pinto. Está sujetándola un poco. ¿Veis? Lo que hemos conseguido, hemos ganado muchísimo... Muchísima intensidad. Y eso no hemos hecho todavía el degradado. Con este naranja flúor. No hemos empezado con el degradado. Lo único que hemos aplicado es naranja. Y seguramente el degradado lo haga con veladura. O sea, con colores diluidos. Para mantener el flúor debajo. ¿Veis? Por eso se utiliza blanco de base y por eso podemos utilizar el flúor. Para sacar la mayor cantidad o la mayor intensidad posible en esta figura. Yo creo que está bastante resultona. La piedra sí la voy a hacer de este color azulado. Porque de hecho a mí me gusta. El primer color negro, pero ya después sí le sacaré este color azulado que es que a mí me gusta mucho. Personalmente. Y la calavera la haremos más clara. Lógicamente. Después esta no tiene lava. Pero con la lava en los ojos y la nariz queda mucho más chula. Vale. Pues yo no sé si está bien aquí en el directo. Si querés preguntarme algo más, aprovechad ahora. Me preguntáis cualquier cosa, lo contesto y ya dejamos aquí el directo. Porque son ya para cinco y media. A ver. Morales López. Mañana más pintura. Que se aprende mucho para los novatos. No va bien. Pues no sé si mañana voy hasta aquí. Tengo que ir al puerto de Santa María. No sé si voy mañana o voy pasado. Lo tengo que ver. Pero lo dicho. Yo haré todos los directos posibles. Lo que pasa es que he querido meter esto para variar un poquito. Porque tenemos al logo. Tenemos otras cosas. Y seguramente pues vuelva a retomar algo de lo que no está terminado. Para ir rotando. Para cambiar de tema. Sobre todo nos da tiempo. Nos da la oportunidad de hablar cosas distintas. Y no se nos hace tan repetitivo. Eso sí. Si queréis que siga pintando esto. Me lo dejáis en los comentarios una vez que se ha procesado el vídeo. Dependiendo de los me gusta. Y los comentarios. Pues a lo mejor en el siguiente vuelvo sigo pintando esto. Ya depende de vosotros. Y de la participación de cada vídeo. Si yo veo que un vídeo o un tema da mucho interés. Pues lo hago seguido. Sobre todo para permitir a más gente que participe en el directo. Rafa Núñez dice. Muy guapo Rocco. Pues el color va a ser nada más. O sea que no tiene otra cosa. Es que no sé. No sé si podré. Es que claro. Tengo que hacer chufar la cámara. ¿No? No. Espérate. El color real no lo capta. No sé si la cámara de foto. Llegaría a captar el color real. No sé si la cámara de foto parece que sí. No sé si la cámara de foto parece que sí. No sé si la cámara de foto parece que sí. No sé si la cámara de foto parece que sí. Vamos a hacer una cosa. Por vosotros. conectando al ordenador y aquí la imagen de directo la vamos a cambiar un momentito por la foto DSM fotos la vamos a poner botón derecho yo creo que se ve ¿no? la diferencia entre la intensidad de un lado a otro ¿se ve o no? habéis dado cuenta que este naranja consigue una intensidad que el otro no consigue ni de cerca y luego al meterle el amarillo pues vamos a conseguir también a mejorar darle más vida yo creo que se ve aquí bastante bien tiene un brillo que no tiene el otro la otra pieza esto está mucho más apagado ¿veis? está desaturado y todo es por la imprimación en gris que se le dio sin embargo en esta pieza no existe luego ahí sí eso hay que recortarlo bien hay que hacer bien la piedra y todas estas cosas esto ya es descajón pero básicamente mirad los piojos ¿veis? aparte que no ha cubierto de negro eso es porque la pintura no está suficientemente diluida y no se mete donde se tiene que ver pero este es el color de naranja fluorescente y funciona muy bien por lo menos en mi opinión aquí está esto yo creo que queda queda resultado mira esta imagen así para el tema de de la portada está guapo así y el texto lo puedo poner bueno abajo no esto lo puedo poner mejor aquí arriba ya estoy pensando en la portada del vídeo claro porque lo que le he hecho ha sido una portada más o menos provisional esto aquí y abajo el título lava fácil bueno vamos a coger no esto ya simplemente entretenerse estoy dando tiempo por si queréis preguntar algo antes de antes de que termine el directo simplemente eso a ver Jorge González no hubiera sido mejor imprimar en negro es más difícil pintar colores claros pero más cómodo para cubrir recovecos el tema de cubrir recovecos en este caso no es importante lo importante es que la lava tenga la intensidad el brillo que estamos buscando Jorge si no no tiene sentido al imprimar en negro todo color que pongas por encima lo desatura completamente por lo tanto no conseguimos el objeto de que la lava resante y brille y parezca lava es la idea principal de este y simplemente diluyendo algo más en negro puede cubrir bien todas las demás zonas tú ten en cuenta que lo que queremos es conseguir el brillo máximo por la lava o sea tenemos que conseguir que la lava resalte lo más posible queremos que brille porque si no ocurre como aquí que en este caso yo lo imprimé en gris mira lo poco que brilla no está saturado el color está apagado triste no parece lava sin embargo aquí si da la sensación de que es algo caliente cayendo si da la sensación de lava que es lo que tenemos que buscar bueno esto para la foto lo voy a quitar para no poner ahí relegado para que la gente no crea que va a quedar así esto era vamos que yo no me muero de vergüenza por enseñar algo que sé que está mal lo digo lo he hecho mal puedo hacerlo mejor vamos a corregirlo y eso es lo que estamos haciendo haciéndolo de otra forma para que quede mejor acaba la que si no deja toda media ya ya pero bueno esto hay que dejar que hoy seque y si quiere entonces el próximo día seguimos con esto sin problema por mi parte a mí me da igual pintar el lobo que esto que les caben que el huéntigo me da exactamente igual pues nada gente de verdad muchísimas gracias por vernos en directo voy a poner para despedirme como tiene que ser pero a veces tiene cosas muy chulas y tiene otras tantas que es un coñazo así que muchísimas gracias Wargames por vernos en directo recordaros que tenéis nuestro Patreon donde nos podéis apoyar directamente para ayudarnos a continuar haciendo de estos vídeos sobre todo para que podamos dedicarnos en exclusiva o en gran parte de nuestro tiempo solo a hacer vídeos para Forja y Depan que es lo que de verdad queremos por lo menos yo pintar tutoriales y demás y eso lo podemos conseguir gracias al Patreon y también podemos conseguirlo si estos vídeos llegan a mucha gente y tienen mayor cantidad de visualizaciones así que por favor compartidlo dadle un buen me gusta y dejadme un comentario de lo que os parece porque las conversaciones las preguntas los diálogos dentro de los vídeos se hacen muy amenos y salen temas muy interesantes y en más de una ocasión he sacado alguna que otra idea para otro para otro vídeo pues nada Alberto HM dice genial buenas tardes buenas tardes Alberto muchas gracias por estar aquí y Moen dice gracias a ti Alex gracias también a vosotros a ver quién ha estado con nosotros en directo ya para despedirme y Moen Alberto Morales Rafa Alejandro Lucena Rafa aquí no estoy algo hecho Telada Gonzalo no me quiero dejar a nadie Problem Extreme Crono Jorge V Lox Pablo Pernambra Julio Rojas Rubex Gaming Ant Krakos Jorge Omar de verdad muchísimas gracias por estar todas aquí en directo y hasta la próxima nos vemos Bargamer bye bye ¡Gracias por ver!